Hola, es un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Camilo Buscarón. Yo soy tecnologista de robótica en AWS. Y hoy vamos a tener una charla muy interesante acerca del uso de la nube en el desarrollo de robots para la automatización industrial. Esta va a ser una charla muy interesante acerca del uso de robots en compañías industriales y compañías comerciales que utilizan robots para mejorar sus operaciones. Pero antes de hablar de robots a escala, les quiero demostrar un video de qué significa correr robots en un almacén a cierta escala. Para desarrollar robots, es necesario tener las herramientas adecuadas y correctas y las herramientas que ayudan a desarrollar en producción. Déjenme mostrarles lo que correr robots a escala significa. ¡Gracias! 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 Bueno, como han visto, ese tipo de robots corriendo en producción en nuestros almacenes en Amazon han sido desarrollados con las herramientas correctas y las herramientas adecuadas para realizar el trabajo. Y la nube ha jugado un papel esencial en poder llegar a ese tipo de optimización operacional que permite a los robots trabajar de manera flujosa y de manera congruente para producir los resultados correctos en las operaciones y ayudar a nuestros asociados a completar sus tareas. El papel que juega la nube en el futuro de la robótica es muy esencial. Pero antes de hablar de la nube, vamos a hablar un poquito más acerca de qué es un robot y qué lo define. Lo importante de un robot es que puede sentir el ambiente, puede hacer cómputos de los algoritmos y de los algoritmos de inteligencia artificial y machine learning y puede actuar en el ambiente y realizar una cierta tarea. Esas son las cualidades que define a un robot automata. Pero la taxonomía de robots es bien complicada. Bueno, hay muchos tipos de robots, hay muchos tipos de modelos de automatización industrial, muchas máquinas. Pero cuando hablamos de robots en sí, hablamos de robots que están en un ambiente como drones que están en el aire, como brazos robóticos que operan en un almacén, estamos hablando de movilidades terrestres. Lo que es bien interesante del mundo de la robótica terrestre es que la robótica móvil está incrementando a un paso muy rápido, casi 10 veces, un múltiple de 10 en casi 3 años. El uso de robots móviles está en un punto de inflexión en el cual más robots están creando. En este momento hay casi cerca de un millón de robots desplegados y se espera que en los próximos años los robots móviles van a ser el estándar en el desarrollo de operaciones. Para el 2023 se estima que los robots autónomos serán el estándar en las operaciones de supply chain, las operaciones de almacenes. Y se espera que para el fin de la década el 70% de todo el equipo móvil en operaciones de almacenes será autónomo. Pero nos preguntamos, ¿quién está utilizando robots móviles hoy? Y tenemos compañías grandes, tanto como Federal Express, DHL, JD.com, clientes y compañeros de AWS que están integrando robótica en su cadena de logística. La cadena de logística tiene un valor muy necesario para estas compañías y la inversión que hacen estas compañías para optimizar y expeditar el modelo de operaciones es muy esencial y importante para estas compañías. Hay muchas oportunidades para desarrollar robots móviles en las cadenas logísticas. Están los montacargas, que hoy menos de un 2% de todos los montacargas son automatizados. Hay palet movers o paletas de movedores de paletas que se están desarrollando como robots autónomos hoy en día y ayudan a cargar y descargar cajas y paletas de los camiones que están transportando mercancía. ¿Cómo se ha visto la robótica en la cadena logística? En el pasado siempre todo era un trabajo manual que requería mucha labor física. Nuestros asociados por mucho tiempo tenían que caminar varias millas diario para completar sus tareas en nuestros almacenes. Entonces, en el presente, con la tecnología que está disponible, se puede automatizar, se puede ayudar a los asociados trabajando en los almacenes a tener una mejor experiencia, ayudar a impedir accidentes. Y esto lo ha hecho muy necesario y ha hecho que la robótica se adopte en manufactura, en logística, en ojo, en gas, en muchas industrias. Pero, ¿qué pensamos que es el futuro? El futuro es un despliegue más masivo y más perversivo alrededor de las industrias que hoy están empezando a utilizar robótica. Si pensamos en la robótica como ha sido en tecnologías como móviles, la robótica todavía le falta ciertas tecnologías para alcanzar el mismo nivel de despliegue. Ya hemos visto algunas de las tendencias que ha seguido la tecnología. Vamos a ver cuál es el ciclo de desarrollo de la robótica, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Si tú tienes una compañía que quieres automatizar ciertas operaciones en tu logística, primero se tiene que diseñar y construir la aplicación robótica. Esa aplicación se tiene que probar repetidamente, interactivamente. Y después que se ha probado y tiene un nivel de seguridad y un nivel de capacidades, se puede desplegar a los robots y entonces se puede administrar la flota de los robots ya en producción, como hemos demostrado en el video al principio de la presentación. Y los desarrolladores pueden actualizar las aplicaciones y desplegarlas ya en los robots de producción cuando hayan verificado y validado en un entorno de desarrollo. Pero, ¿qué hace difícil el desarrollo de la robótica? Bueno, la robótica hay que construir y requiere experiencias de muchos dominios, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería en computación, informática. Requiere un desarrollo interactivo de desarrollar los algoritmos, la percepción, los modelos de planeamiento. Y ya cuando se ha desarrollado eso, entonces hay que probar, hay que hacer pruebas, ¿no? Probar con el hardware diseñado y eso trae límites de riesgo porque pruebas físicas siempre son costosas y toman tiempo. Para escalar las pruebas físicas requiere tener un número de escenarios y mundos físicos que para muchas compañías es inaccesible, ¿no? Y ya una vez que se han hecho las pruebas, entonces se pueden desplegar y administrar las flotas de robots, ¿no? Y un problema muy grande que tienen compañías desplegando flotas de robots es que es difícil configurar las capas de comunicación de los robots, la seguridad y los sistemas externos de los robots. porque es una infraestructura muy complicada. Solanube juega un papel muy esencial en este desarrollo de tecnología. Ayuda a los ingenieros a crear los robots, ayuda a los ingenieros a probar los algoritmos y el software en simulación y ayuda también a administrar las flotillas de robots ya una vez que se han desplegado. Nosotros en AWS tenemos un número de servicios que ayuda al desarrollo de plataformas robóticas, ¿no? Tenemos servicios en robótica que ayudan con simulación, con desarrollo, con manejo de flotillas. Tenemos servicios de machine learning y inteligencia artificial que ayudan a entrenar los modelos, ayudan a proveer modelos ya entrenados que se pueden desplegar y servicios que se pueden integrar directo con los robots. Tenemos servicios de IoT, de inteligencia de las cosas que ayudan a actualizar el software de los robots. Tenemos servicios de analítica como Amazon EMR o Amazon Kinesis Video Streams que te ayuda a colectar la data de los robots y procesarlas en la nube. Y a través de eso podemos integrar con todos los otros servicios de AWS como Amazon S3, Amazon Lambda, Amazon CloudWatch para que los desarrolladores puedan tener un control y un seguimiento de cómo las aplicaciones están operando en los robots, ¿no? Tener un nivel de observabilidad. So, vamos a hablar un poco más acerca de crear algoritmos en la nube. En AWS hemos creado unas extensiones de la nube que permite a los robots interactuar con servicios de la nube como Amazon Lex para el reconocimiento de voz, como Amazon Poly si quieres integrar habla y sonidos al robot. Si tienes cámaras y quieres exportar los videos del robot, tenemos Kinesis Video Streams que te ayuda a transmitir los videos. Si quieres usar modelos de detección ya pre-entrenados, puedes usar Amazon Recognition para analizar las imágenes que vienen del robot, para analizar los videos. Y con Amazon CloudWatch podemos tener observabilidad en todo el sistema que está operando en el robot. Si hay una falla, podemos monitorear el robot y tener alarmas que te explican exactamente dónde está el problema. Y todo esto se hace usando APIs que se han sido bien probadas y son usadas por miles y cientos de usuarios al diario. Una vez que se ha creado el robot y que has desarrollado tu sistema de software, lo principal antes de desplegarlo es hacer las pruebas. Y en AWS tenemos un servicio que ayuda a hacer las pruebas de software de los robots en mundos 3D físicos. Pero el desarrollo de pruebas de aplicaciones robóticas consume mucho tiempo. Son complicados, requieren recursos. Siempre requiere un dominio para saber construir ambientes tridimensionales, los gráficos, la gestión de configuración es difícil. Manejar las pruebas requiere cierto nivel de infraestructura. Por eso, hemos creado servicios de robótica que ayudan a ampliar la cobertura de pruebas, a replicar escenarios en simulación, acelerar la velocidad del desarrollo. Y el resultado para las empresas de robótica es que el tiempo de salida al mercado es mucho más rápido. La velocidad de desarrollo y funciones para los robots con menos defectos se resuelve en simulación antes de tener que probar un robot físico. Los beneficios de pruebas en simulación es que provee repetibilidad, ¿no? Es un ambiente que es controlado y ayuda a la velocidad del desarrollo. Hay más cobertura de pruebas y reduce el costo de desarrollo y de pruebas físicas, ¿no? El nivel de seguridad que provee simulación ayuda a crear un código y una base de código más verificado. Pero muchos de nuestros clientes siempre han requerido, han tenido bloqueos en forma de accesar a simulación, ¿no? Requiere cierta infraestructura, integración de los sistemas de gestión y control de las aplicaciones robóticas es complicado. Hay una falta de consistencia a través de equipos de desarrollo, muchas dificultades para automatizar el despliegue de aplicaciones y la creación de mundos tridimensional usualmente requiere diseñadores gráficos. Por eso, muchas compañías que despliegan robots usualmente se limitan al tipo de inversión que hacen porque es una inversión de riesgo alto invertir en hardware en muchos robots sin tener la confianza de que va a trabajar, ¿no? Por eso, en AWS hemos creado AWS RoboMaker que es una infraestructura totalmente administrada para la simulación robótica, ¿no? Nosotros le proveemos a nuestros clientes el marco de desarrollo de simulación para gestionar esos recursos de ingeniería. No tienes que crear una infraestructura, no tienes que crear un hardware para controlar las simulaciones. Con un simple llamado de nuestro API puedes lanzar simulaciones de pruebas, ¿no? También las puedes escalar, ese número de pruebas, puedes parametrizar los escenarios de pruebas y puedes escalar de una manera muy efectiva y el costo de las simulaciones es bien reducido porque tienes un nivel de granularidad que te permite hacer pruebas por minutos o por el tiempo de cómputo que necesitas. Y también tenemos capacidades para generación de mundos 3Ds y te vamos a enseñar un poco más acerca de eso. Hemos automatizado la forma de crear mundos tridimensionales. Esa capacidad es una capacidad que hemos agregado se llama AWS RoboMaker Worldforge que genera automáticamente uno o más mundos de simulación residencial en solo minutos, ¿no? Basado en una plantilla tú puedes generar mundos tridimensionales en unos minutos. Es muy bajo costo porque es todo automatizado con menos de una taza el costo de una taza de café puedes exportar los mundos y los puedes usar en simulaciones de AWS RoboMaker y puedes etiquetar estos mundos para administrarlos y hacer más pruebas recurrentes. Déjame enseñarte una demostración de cómo AWS RoboMaker Worldforge funciona. Introduciendo AWS RoboMaker Worldforge una nueva capacidad que facilita la simulación robótica. AWS Worldforge hace que sea más rápido, más simple y menos costoso crear una multitud de mundos virtuales en tercera dimensión para simular robots. Las empresas de robótica están construyendo cada vez robots más sofisticados con capacidades autónomas e inteligencia artificial. Para desarrollar estas capacidades los equipos de desarrolladores necesitan simulación para probar y entrenar sus robots. La simulación a escala hace que las pruebas de regresión sean más robustas y la generación de datos sintéticos más accesible. Hasta el día de hoy era difícil para los equipos de robótica hacer simulación porque construir incluso un solo mundo en tercera dimensión era costoso, consumía mucho tiempo y requería habilidades especializadas en el modelado gráfico. Dada la inversión necesaria para crear un solo mundo de simulación era casi imposible construir suficientes mundos para escalar la simulación de manera efectiva. Con Workforge los desarrolladores de robótica pueden aumentar fácilmente la escala, la velocidad y las variaciones de la simulación mejorando la calidad del código de producción y acelerando el tiempo de comercialización. En esta demostración les mostraremos cómo crear automáticamente docenas de mundos de simulación realistas y aleatorios. La primera parte es definir el mundo de la simulación. Antes de generar mundo defina su plantilla de entorno que utilizará para generar mundos de simulación. Workforge facilita la personalización de los componentes en su mundo y establece los parámetros de variación de la simulación. A partir de una plantilla prefabricada defina el número y el tipo de habitaciones que desea y las proporciones de las habitaciones. Puede personalizar el tipo de habitación el diseño e incluso decidir qué habitaciones estarán una al lado de la otra. Finalmente la propia habitación puede elegir el material del piso el material de las paredes y el tipo de muebles. Una vez definida la plantilla los ingenieros de control de calidad y los desarrolladores de robótica pueden generar fácilmente múltiples mundos de simulación aleatorios para diferentes escenarios de prueba de aplicaciones y algoritmos de aprendizaje por reenfuerzo autónomo. La segunda parte es generar los mundos. Ahora te mostraré lo fácil que es generar mundos. Primero define el número de variaciones necesarias para el plano del piso y luego simplemente haga clic en generar. Mira, generamos 50 mundos basados en los parámetros de la plantilla. Observe que cada mundo es una variación de la plantilla. Puede etiquetar estos mundos con metadatos para poder buscarlos fácilmente más tarde. Por ejemplo, puede etiquetar un mundo con tres cuartos, pisos de madera e incluso tipos de muebles. Y finalmente, puede ejecutar sus trabajos de simulación en AWS RoboMaker. Puede utilizar estos mundos juntos con las APIs y las SDKs de AWS RoboMaker y la infraestructura altamente escalable para ejecutar de forma más rápida y sencilla los trabajos de simulación a gran escala. Estamos muy emocionados de hacer que sea más fácil, rápido para los constructores de robots crear mundos de simulación. Bueno, ese video estuvo genial, ¿no? Espero que tengan un chance de probar AWS RoboMaker si les interesa. Bueno, vamos a tomar la última parte del papel que juega la nube en el desarrollo robótico, ¿no? Y ese es administrar el despliegue de software a los robots, manejar las flotillas de robots, ¿no? En AWS tenemos dos servicios generales para el desarrollo de robótica, ¿no? Como hablábamos antes en el ciclo de desarrollo de la robótica, si quieres desarrollar tu aplicación, probarla, validarla, simular, puedes utilizar AWS RoboMaker para todo eso. Y una vez que ya tengas tus aplicaciones probadas y estén listos para desplegarlas y hacer pruebas finales en los robots físicos, se puede utilizar AWS IoT Greengrass 2.0 para el despliegue y actualización de las aplicaciones. Y Greengrass 2.0 es una aplicación de software libre, eso es la gente que corre en el robot es completamente software libre y se puede ser modificado y extendido. Usualmente, muchos clientes que están empezando a desplegar robots enfrentan ciertos retos comunes manejando flotillas de robots como lo complicado que es actualizar el software, el updated software por el aire, el control de acceso de seguridad usualmente es una tarea bien complicada, monitorear las flotillas de robots y tener observabilidad en la flotilla y poder agregar información de las flotillas es un requerimiento muy importante cuando ya estás empezando a desplegar robots de una manera masiva y tener esta data para solucionar problemas de una forma remota, si tú tienes los robots desplegados en otra ciudad donde no están tus ingenieros es muy difícil ir ahí y probar y resolver los problemas. Operaciones remotas de robots es una capacidad muy necesaria y lo que tenemos en AWS que permite gestionar ese tipo de flotillas es AWS IoT Greengrass 2.0 que es un servicio en la nube que ayuda a implementar administrar el software de dispositivos a alta escala ¿no? Con AWS IoT Greengrass se puede desplegar muchos dispositivos se puede manejar el tipo de software se puede controlar la versión de los software se puede implementar formas de retornar a diferentes versiones automáticamente si hubo una falla o si hubo un cambio en el código y lo bueno de IoT Greengrass es que integra muy bien con otros servicios de AWS como les comentábamos en AWS Robotics se pueden utilizar nuestros servicios para crear robots se pueden utilizar nuestros servicios para hacer pruebas validación verificación y se pueden utilizar nuestros servicios para hacer manejo y administración de flotillas los servicios ha sido un placer estar con ustedes hoy si tienen más si tienen más interrogantes acerca de la robótica no duden en acceder nuestros portal de información donde tenemos entrenamiento y certificaciones tenemos capacitación digital puedes explorar los recursos los cursos nuestros gratuitos y pueden también tenemos clases en aulas de una formación presencial podemos dar certificados a nuestros usuarios y se han entrenado utilizando nuestros exámenes nuestros cursos tenemos varios programas de educación tenemos un currículo de robótica que es completamente software libre y para compañías que quieran entrenar a su a su gente y a sus ingenieros tenemos immersion days tenemos cursos y guías so no duden en contactarnos si quieren ver ciertas estas clases bueno ha sido un placer estar acá con ustedes hoy en el día espero regresar pronto y disfruten el resto de la conferencia de la conferencia de la conferencia